Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. De los ocho proyectos, se han ejercido 2.519 millones de pesos, de un total de 3.500 millones, que corresponden al 71.74% de los recursos a aplicar. En beneficio de casi un millón de productores, informó Aníbal González Pedraza, secretario técnico de Zagarpa en el plan. El objetivo del plan Michoacán de inicio era salir del letargo que se tenía en todos los sentidos. Los proyectos de la Zagarpa que se han atendido son la ampliación de apoyo a la actividad agropecuaria, el Centro Industrial Guayabas del Paraíso, el convenio de coordinación con el gobierno del Estado y los programas de comercialización, fomento a la agricultura, fomento ganadero, así como la innovación e investigación y el seguro agropecuario. Hay partes donde ellos ya no colaboraron con los recursos porque no tuvieron, pero Zagarpa no paró los programas. Añadió que se trabaja en la tierra caliente con diversos programas para hacer frente a las necesidades del campo en esa región. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.